¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Preparate! ¡Preparate! ¡Está guapo! ¿Te sale bueno? Que no le da el humo No sé por qué tanto El humo se va del aire Sí Bueno, aquí estamos, Julio Ahí ya se animó Ya se animó ¡Qué asombrante eso! ¡Qué asombrante eso! ¡Vamos! Pego de las redes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.